El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha visitado la obra de construcción del futuro centro vecinal de Bode Guarnizo, junto al Parque de Ocre, que está muy próximo a acabarse y que, según ha dicho, hará realidad la vieja aspiración de la Asociación de Vecinos de tener un local adecuado en el que desarrollar sus actividades. Ignacio Diego ha destacado que este proyecto es uno de los presentados por el Ayuntamiento de Astillero al Plan de Obras Municipales del Gobierno de Cantabria, que en su conjunto conllevan una inversión de dos millones de euros, de los que la Administración Regional subvenciona el 80%. Estamos en Bode Guarnizo, en el antiguo Parque de Ocre, en una actuación que está en el marco de las obras de carácter municipal, que la Consejería de Obras Públicas finanza el 80% y que supone aquí, en Bode, el cumplimiento de una antigua aspiración, una vieja aspiración que era la de tener para la Asociación de Vecinos, que es una asociación de vecinos antigua y muy activa, tener un local adecuado para hacer todas las funciones de recreo y entretenimiento de la gente del barrio. Y ahora esa aspiración de muchísimos años atrás se cumple, se convierte en realidad en un magnífico local con un diseño además muy agradable, muy atractivo y que cumplirá con las expectativas de ocio y de esparcimiento de la gente del barrio de Bo, cumpliendo, como decía, una muy antigua aspiración.